Distoni, tecnología y lubricación Ven corazón, ven a mi lado y acariñame Ven corazón Ni va a pensar que un día me habías de abandonar Yeah, yeah Ni va a pensar que un día por ti iba a llorar, llorar, llorar No, no, no A donde quieras, que tú vayas, llorarás En unas servilletas dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Dile la verdad, no lo engañes más Cuéntale que tú lo has dejado de querer Y que también soy aquel ladrón Se van a tropezar, lo inevitable será No se imaginan que habrá de fuego con agua en sendera Con sabrosura Mamita rica Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Tú me hiciste llorar Lágrimas del alma Y le hiciste a mi corazón Su más cruel herida La que dicen todos Que dura Toda la vida Tú me hiciste llorar Llorar Sin ningún motivo Porque yo solo te di amor Y Dios es testigo Aunque me arrancas la piel Vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu bien y el mío Verá tu herida En los pelos del fracaso Entiende Ya no te amo Que no puedo abrir mis brazos A quien no quiero A quien no quiero Ver a mi lado Perdóname Yo quiero ser de ti Baila, baila A flor de cumbia Ay amor Si supieras tú Si supieras cómo Son mis noches Sin ti Ay amor Si me vieras tú Si me vieras tú Cuyo dar de pena Y nada de mi cariño Ahora tú Vas a apagar Todas mis lágrimas Y llegó A tu vida Rindel La Cobra Me voy Me voy Porque no me quieres Triste y resentida Si a otra prefieres Que mal pago Bota la vida Ya me voy No me detengas Mi soledad es el retrato del mundo Donde vivimos Sin comprensión Sin comprensión Cuando ya vino Hacia mí Yo pensé Que me amaba Más no pensé La gente piensa Que amar es un juego Tal vez así Ellos son muy felices Más no pienso así Distoni Tecnología y lubricación